Hola amigos de YouTube, bienvenidos al video número 11 del curso de Revit de JMEA Modelados En este video les voy a enseñar como pueden colocar las ventanas de su proyecto Entonces, para eso tenemos que dirigirnos a la sesión de arquitectura Y donde dice ventana tenemos que darle click Actualmente esta es la familia ventana que viene por defecto Si yo me acerco a un muro van a darse cuenta que va a ser como una preselección Entonces vamos a darle click por defecto Entonces vamos a dirigirnos a la vista 3D Para ver que tal se va El tema de las ventanas es entre comillas Un poco más complicado que el de las puertas Porque obviamente una puerta tu sabes que siempre va a ir O siempre va a comenzar a nivel del suelo En el caso de la ventana no En el caso de la ventana tu tienes que colocar la altura en la que va a estar Por ejemplo, en este caso está a una altura de 0,91 Si tu quieres una ventana mucho más bajita Por ejemplo, digita 0,5 Y vas a ver que va a bajar Ok, en el caso de que a ti no te gusta la geometría de la ventana De la ventana, sino que quieres una ventana mucho más alta y mucho más amplia Lo que tienes que hacer es editar tipo Duplicar, vas a registrar las medidas de la ventana que tu quieres colocar, la vas a colocar acá En este caso no voy a colocar nada porque voy a colocar un valor al azar Aceptar Y donde dice cota En este caso vas a encontrar las medidas actuales Entonces, por ejemplo, la altura yo quiero que sea 1,20 1,20 y de ancho quiero que tenga 2,5 metros Aceptar Y van a darse cuenta que la geometría de mi ventana ahora mismo cambió bastante Entonces, no solamente está este tipo de ventana Hay más familias de ventanas No solamente usan las de Revit, también pueden descargar en internet Ah, ok, aquí me metí en una parte que no era Cosas que pasan Entonces, vamos a Bueno, al parecer esta es la única familia de ventanas que viene en Revit Si ustedes se meten en internet van a buscar más familias de ventanas Entonces, ya tenemos una para el primer piso Vamos a colocar una similar acá Segundo piso Vamos a darle en Arquitectura, Ventana Voy a buscar la ventana que yo acabo de crear, que es esta Y la voy a colocar acá Voy a colocar acá para que salga bien Lo mismo haré de este lado acá Colocaré una ventana acá Y bueno, voy a decirme aquí GWG Y colocaría, bueno, aquí no colocaría ventana Bueno, miren algo que se nos escapó No trazamos el muro este de acá Cosas que pasan Vamos a trazarlo de una vez Este muro es interior Así que Vamos a trazarlo Y listo, perfecto Ya, ya resolvimos ese problema Y bueno, yo no sé que más sitio colocar ventana Yo creo que ya Colocaría una ventana chiquitica Aquí Y listo Entonces como pueden ver Así se colocan las ventanas en Blender Así como las puertas Eso es algo súper sencillo de hacer Entonces En el siguiente video Les voy a enseñar Como se crea una escalera en Revit Entonces Nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias!